Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 2 en el cual os voy a mostrar la armadura con mayor nivel de rareza de todo el juego. Todos los que seamos vieja escuela lógicamente ya sabemos de cuál estoy hablando, se llama Poder de Tirael y es aquella armadura que es tan sumamente rara que corrían rumores o leyendas sobre ella. Decían de que cuando equipábamos esta armadura pues salían las alas de Tirael como si fuera por ejemplo el set de Trangol en el negromante que lo convierte en un lich. También decían de que cuando la equipábamos y íbamos por todo el mapa pues los enemigos se morían solos y también decían de que no todos los enemigos podían dropearla. Bueno, ahora hablaremos sobre esto. También dicho esto vamos a pasar a verla, es esta de aquí, es azul. Os he de confesar que en todos estos años que yo llevo jugando a Diablo 2 es la primera vez que la tengo, es la primera vez que me la han dropeado y ha sido exactamente Val, que por cierto corre otra leyenda diciendo de que solamente es Val quien puede dropearla. Esta armadura tiene un TC del 87, por lo tanto un boss de nivel 87 es quien puede dropearla, sobre todo tiene que tener un nivel 87 igual o superior, eso es importante, el enemigo tiene que tener un nivel 87 superior, esto es aparte del TC, ¿vale? ¿Qué es lo que nos daría el poder de Tirael? Bueno, pues ya estáis viendo que la defensa es bastante alta, son 1478, realmente estas estadísticas variables siendo 1322 la mínima y 1502 la máxima. Luego veremos que es indestructible, nos da más 20% de correr a andar más rápido, luego un 86% de daño a los demonios, esta estadística también es variable, siendo el mínimo más 50 de daño a demonios y el máximo 100%. Luego encontraremos también matar monstruos, que esta realmente quiere decir que todo aquel enemigo que sea capaz de revivir a otros enemigos, no lo van a poder revivir, no sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Por ejemplo, lo que es el chamán, pues no podría resucitar a los Rakanichu, ¿vale? Por decir algo. Luego nos encontramos con otra estadística que es más 146% de defensa perfeccionada, cuando el mínimo es más 120 y el máximo es más 150. Y luego también tenemos lo que es otra estadística variable, que sería más 20 de fuerza, que este sería 20 de fuerza al mínimo y más 30 al máximo, y luego todas las resistencias más 30. Esta también es variable, que sería todas las resistencias más 20 y el máximo más 30. Luego no nos podemos congelar y requisitos menos 100%. Ojo con requisitos menos 100%. Esto tiene una explicación, no quiere decir que un nivel 1 se la pueda equipar, no. Si os fijáis, donde pone defensa 1478, abajo pone nivel necesario 84. Ese es el único requisito para poderla equipar, ¿vale? Tenemos que tener nivel 84 como mínimo, pero si yo tengo cero fuerza, cero vida, cero destreza, cero de todo, la podremos equipar. Si os fijáis, esta de aquí, por ejemplo, cadenas de honor, ya pone defensa 877 y ya pone durabilidad, fuerza necesaria, nivel necesario, ¿vale? Pues esta solamente el requisito es que tengas nivel 84 y ya la podrás equipar. No requiere nada de fuerza. Por eso, requisitos menos 100%. Ahora la vamos a poner, pum pum, fijaros, me vuelvo un pitufito. Ya estáis viendo que, bueno, una de las leyendas se acaba de desmentir. No salen alas de tiradel por ningún sitio cuando la equipamos. Y ahora vamos a darnos una vueltecita por allí, ¿vale? Bueno, a dar, no sé, por cualquier lado. Mira qué sitio, me acabo de chocar contra la antorcha esa, pero es que de verdad. Vamos a ir a, yo que sé, campo pedregoso, por ejemplo. Vamos a buscar algún enemigo. Fijaros que yo voy sin mercenario para que no mate, ¿vale? Bueno, voy, vale, vale, muy bien, gracias. Esto no lo he hecho yo, ha sido la mierda del óculo. Vamos a ver si encontramos algún... Mira estos de aquí, por ejemplo. ¿Veis? Esa leyenda que corría sobre ella también de que mataba a los enemigos pasando por al lado de ella, tampoco, ¿vale? Tampoco. O sea, realmente no hay... Hola, qué putada del óculo. Tampoco es que esa leyenda sea cierta. Bueno, a ver, que ya se había desmentido, ¿no? Pero ya que tengo la oportunidad de traerlo, pues lo traigo. No me cuesta nada de nada. Sobre todo, este vídeo va dedicado para la gente nueva, ¿vale? Para la gente aquella que se acaba de incorporar al Diablo 2, que no conozca mucho de él y tal. O sea, todos los que seamos vieja escuela ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre esta armadura, ¿vale? Pero bueno, para la gente que quiera saber de ella, pues aquí la tenéis, ¿vale? Poder de tirar en la Sacred Armor. Es bastante buena, realmente fue en su día muy buena, pero claro, evidentemente hay mejores. No quiere decir que porque tenga la rareza más alta del juego sea la mejor del juego. No, eso es muy diferente. La mejor del juego, evidentemente, es la que nosotros siempre vamos buscando. Cadenas de Honor, Enigma, ¿vale? Todas estas, sobre todo, palabras rúnicas, como esta de aquí. Entonces, claro, esta se considera a día de hoy un trofeo. Bueno, desde hace bastante se considera un trofeo. Se puede vender muy, muy cara, sobre todo a la gente millonaria que la quiera conservar. El precio habría que informarse. No sabemos por cuánto se puede vender esta pieza, pero si sale en el Resurrected mejor que la guardes porque esto es de coleccionismo. Es mi consejo, ¿vale, chicos? Pues ya está realmente nada más que decir. Es esta la armadura. Me hubiese gustado realmente, me hubiera gustado mucho personalmente, realmente, de que cuando la pusiéramos, pues que salieran alas. Me hubiera gustado. ¿Por qué no? Si puede el Nicromante transformarse en Leech contra en Google, pues joder, joder, pues tira. Él podría haber hecho algo. Incluso traerla en set, ¿vale? O sea, imaginaros un set, un set único, ¿vale? No set verde, sino set dorado. Un set de tirael dorado, ¿sabes? Que se transforme en algo, no en tirael, evidentemente, ¿vale? Pero sí que, yo que sé, que tenga pues algo, ¿no? Un aura especial, las mismas alas de la leyenda. No sé, me hubiera gustado. Hubiera sido un puñetero puntazo, tío. Hubiera sido un puntazo. Me hubiese gustado muchísimo. Pero bueno, es esta. Aquí la tenéis. ¿Qué os sale en el Resurrected? La guardáis. ¿Qué la queréis vender? La podréis vender cara. Ahora, ¿pero cuánto es el precio? No os lo podría decir. ¿Nos podemos informar? Sí. Pero a día de hoy yo no sé el precio que puede tener esto. Yo me la pienso guardar como pieza de coleccionismo. Sobre todo me ha hecho muchísima ilusión porque recuerdo en Twitch que una persona me preguntó que qué es lo que más me gustaría que pasara en Diablo 2 Resurrected. Y justamente le dije que me gustaría mucho que tiraran el poder de tirael porque es una armadura que en la vida me había salido. Nunca jamás me había salido hasta hoy. Y hoy me la ha tropeado Val. Por lo tanto, si vosotros la queréis, hay que esperar, hay que darle caña porque el porcentaje del tropeo es menos del 1%. O sea que tenemos que tener muchísima paciencia. Yo llevo años sin conseguirla, pero años después la he conseguido. Eso sí, la he conseguido en Diablo 2 Expansión, no en el Resurrected. Así que sería bueno que me saliera en el Resurrected. Joder. ¿Para quién podría ser buena esta armadura? Mercenario. Para el mercenario, por ejemplo, estaría bastante bien. No sería la mejor, evidentemente, porque esta fortaleza, sobre todo etérea, ¿no? Pero, oye, si sale, pues la puede aprovechar el mercenario. Es indestructible, la podemos llevar nosotros también, según qué personajes, ¿vale? Pero eso sí, a nivel 84 ya tenemos armaduras mejores, sobre todo sets completos, según para qué personaje, ¿no? Pero bueno, yo solamente, pues como me ha salido, me ha hecho mucha ilusión, he querido traerla al canal para que todos aquellos que no conocieran el poder de Tirael la conozcan. Y sobre todo el tema de las leyendas. Eso fue hace muchísimo tiempo y es algo que siempre llevaré conmigo porque yo estaba deseando tener el poder de Tirael para ver esas alas. Y años después, pues se puede comprobar de que no hay ninguna ala detrás del poder de Tirael. Espero que algún día os salga porque, bueno, será un trofeo muy preciado. Cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios y, como siempre os digo, chicos, cuidaros mucho, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!